Finaliza el partido entre el Atletic y el Mallorca y el Atletic que finalmente consigue ganar la Copa del Rey en los penaltis tras un partido que finalizó 1-1, donde el Mallorca se adelantó en la primera parte el Atletic consiguió empatar en la segunda y la verdad que un partido que ha estado bastante igualado y aunque muchos daban al Atletic como el mayor favorito la verdad que el mejor en los 90 minutos de juego pues en mi opinión ha sido el Mallorca, sobre todo en la primera parte donde ha jugado bastante mejor y que se han podido merecer más en este partido pero finalmente en los penaltis el Atletic ha sido bastante más contundente y ha conseguido ganar el partido en la tanda de penaltis que al fin y al cabo es lo importante partido bastante igualado, una final de Copa del Rey bastante inusual al no estar ni Real Madrid ni FC Barcelona pero la verdad que ha sido un auténtico partidazo